Elisa García Prieto, que es la jefa de servicio en el Centro de Información Documental de Archivos en la Subdirección General de Archivos Estatales, es doctora en Historia Moderna por la Universidad Complutense de Madrid y fue investigadora postdoctoral en Lisboa y en Madrid. Desde 2018 forma parte del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos y un año más tarde se incorporó al Centro de Información Documental de Archivos, que es en el que está trabajando ahora. Su ámbito de investigación es la historia de la Corte desde la perspectiva de sus integrantes femeninos. Bajo el título Una corte en femenino, servicio aúlico y carrera cortesana en tiempos de Felipe II, fue publicada parte de su tesis doctoral en el año 2018 en la editorial Marcel Pons. Luego os lo pongo por el chat por si alguna o alguno tenéis especial interés en buscarlo, que así de viva voz es más difícil cogerlo. Elisa es la encargada de la última ponencia de este webinar. Nos trae una charla sobre la mujer y los archivos, en este caso mujeres investigadoras en los archivos estatales, 1900-1970, que es un proyecto que está en marcha y del que nos va a hablar. Así que cuando quieras, Elisa. Hola, buenos días. Bueno, voy a compartir lo primero la pantalla para poner la presentación. Confirmadme que ya la estáis viendo. Perfecto, Elisa. Nada, estamos viendo. Pues nada, en primer lugar, agradecer a la Subdirección General de Gestión y Coordinación de los Bienes Culturales la invitación para participar en este webinar. La verdad es que las ponencias han sido muy interesantes y para nosotros es un placer presentaros un proyecto al que evidentemente queremos dar la máxima difusión posible. Con esta propuesta, como digo, queremos llamar la atención sobre el potencial del micrositio Mujeres Investigadoras de Archivos Estatales para comprender y valorar el papel de las mujeres en el ámbito de la investigación durante las primeras décadas del siglo XX. Para ello, me voy a centrar en dos perfiles que, además de su papel investigador, pues bueno, contaron con una trayectoria personal y profesional muy interesante y de la que tenemos noticias gracias a la documentación que custodian nuestros archivos. Para ello, voy a hacer una primera contextualización del proyecto que ha dado origen a este particular micrositio para, a continuación, desgranar algunos detalles sobre estas dos mujeres. El proyecto descriptivo Mujeres Investigadoras en los Archivos Estatales, 1900-1970, es un proyecto transversal de la Subdirección General de los Archivos Estatales que ha contado con la participación del Archivo Histórico Nacional, el Archivo de la Corona de Aragón, el Archivo General de Simancas, el Archivo General de Indias, el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid y el Archivo General de la Administración. La coordinación del proyecto correspondió al SIDA y ha estado presente en todo el proceso el área de pares de la Subdirección General de los Archivos Estatales. El objetivo del proyecto era la descripción normalizada de los expedientes de investigadores que se conservan en los archivos de gestión de los distintos centros implicados, además de diversas series de expedientes personales que custodia el AHA. Antes de entrar en lo que serían un poquito las cifras del proyecto que voy a delinear de manera muy breve y los resultados obtenidos, así como la vía de difusión por la que hemos optado, me gustaría ofrecer algunos elementos de contextualización que creo que son muy relevantes. La apertura de los archivos históricos a la consulta pública fue un hito que se produjo durante el reinado de Isabel II. Así, la Real Orden del Ministerio de la Gobernación del 20 de abril de 1844, que se publicó en la Gaceta de Madrid el 24 de ese mes, supuso la primera manifestación de la apertura de los archivos españoles a la investigación, al permitir la consulta de la documentación anterior al siglo XVIII y que se custodiaba en los archivos históricos. La Real Orden fue consecuencia del creciente interés de los investigadores tanto nacionales como extranjeros por los archivos españoles, ya que estos custodiaban una documentación que trascendía al ámbito puramente nacional y que poseían un valor universal. El ministro de la Gobernación, que en aquel momento era el marqués de la Peñán, Florida, comunicó a los gobernadores civiles esta Real Orden y estos dieron traslado a los archivos históricos, como a que hemos podido documentar en los casos de Simancas, de Indias o del archivo de la Corona de Aragón. Estas circulares adjuntaban instrucciones para la apertura de los archivos generales a la investigación y solicitaban a sus directores la reglamentación de los archivos y el envío de informes sobre las modificaciones que convenía hacer para facilitar la apertura a los investigadores. A partir de esta normativa pionera, en la segunda mitad de la centuria decimonónica, se impulsará este proceso aperturista con otra serie de normativas y legislaciones que voy a citar a continuación. En primer lugar, tendríamos la propia creación del cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos por Real Decreto de 17 de julio de 1858. Las instrucciones y bases para el arreglo y clasificación de los archivos, que se aprobó por parte de la Junta Superior de Archivos en el año 1960, el decreto de creación del Archivo Histórico Nacional el 28 de marzo de 1866 y el Real Decreto de 22 de noviembre de 1901, por el que se aprobaba el reglamento para el régimen y gobierno de los archivos del Estado. Los archivos de gestión reflejan bien no solo la presencia de los investigadores en estas primigenias salas de consulta de los archivos y que, obviamente, no se parecen en nada a los espacios de trabajo con los que contamos actualmente en archivos estatales, sino que también dejó otros testimonios, como, por ejemplo, la correspondencia compartida entre investigadores y académicos, algunos de ellos de especial renombre, y los archiveros, más concretamente los directores de estas instituciones. Contamos, de hecho, con bibliografía muy interesante al respecto, que incide en la especial conexión entre los archivos y el mundo intelectual de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Pero este proyecto que estamos presentando no se encaminaba únicamente a constatar o a sacar a la luz los muchos investigadores que han pasado por las salas de consulta en este dilatado periodo que va desde 1900 a 1970, sino que el objetivo primario era medir y valorar la presencia femenina en las salas de investigadores. Nuevamente, hay que referir a legislación que hizo posible, por un lado, la presencia de las mujeres en las aulas universitarias, así como la llegada a los cuerpos específicos de funcionarios vinculados al Ministerio de Instrucción Pública. Nos referimos concretamente a la Real Orden de 8 de marzo de 1910 del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, por la que se autorizaba a las mujeres el acceso a la universidad en igualdad de condiciones que los hombres, y, por otro lado, la Real Orden, ya de septiembre de ese mismo año, de 1910, que concedía validez profesional al título universitario de las mujeres para acceder a los puestos que dependían precisamente de este Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Estos dos hitos legislativos permitieron una paulatina incorporación de la mujer al mundo académico, así como al cuerpo facultativo de archiveros bibliotecarios y arcohólogos. Ambos aspectos han sido tratados por la historiografía, y no son pocos los estudios que han recurrido precisamente a los expedientes personales que se conservan, tanto las instituciones universitarias como otros centros. Estoy pensando, por ejemplo, en la residencia de estudiantes, para elaborar normalmente trabajos prosopográficos que permitían rescatar perfiles pioneros en sus campos. Con un proyecto de las características del que estamos presentando, estamos dando un paso más para conocer al detalle cómo se fue produciendo esta incorporación. La guía descriptiva, que se redactó a finales del año 2020, no solo se centró en identificar aquellas series documentales que podían ser de interés para tomar las decisiones pertinentes sobre cuáles abordar en profundidad y dar las pautas para extraer la información, sino que se destacó igualmente la importancia del contexto y, por tanto, de la elaboración de lo que nosotros llamamos las entidades no documentales o registros de autoridad. De esta manera, no solo podemos cuantificar la presencia de mujeres, sino también tener una idea mucho más precisa sobre esos perfiles que se iban acercando a los archivos. Hablamos de saber cuántas extranjeras, cuántas mujeres nacionales, cuántas académicas y profesionales, los temas y los motivos de la investigación, etc. En cuanto a las... Bueno, estos son un poquito los expedientes o, digamos, las series que estaban presentes en estos archivos de gestión, pero yendo directamente a lo que son las cifras del proyecto, pues, bueno, simplemente decir que están descritas de 21.457 unidades documentales que corresponden, como digo, pues a estos expedientes de investigadores, pero también pues a la documentación asociada que hemos descrito relacionada con el proyecto y también en relación a los registros de autoridad, pues estaríamos hablando de unas 4.728 entidades no documentales, de las cuales 2.102 corresponden a perfiles femeninos. Es verdad que estos datos pueden ser un poco, pues dar un poco pie a confusión en el sentido de que como el proyecto estaba centrado de las mujeres investigadoras, nosotros lo que hemos hecho ha sido priorizar la descripción tanto de los expedientes como de las entidades no documentales de mujeres. Por tanto, es posible que cuando acabemos ya de hacer todas las descripciones pertinentes, pues bueno, sobre todo el número de hombres sea bastante superior, hasta posiblemente alcanzar más o menos un 70% frente a un 30% de mujeres. Este volumen de datos lo que nos ha permitido es sacar algunas conclusiones iniciales como por ejemplo cómo se distribuyó en el tiempo la presencia femenina en las salas de investigadores. Por ejemplo, las compañeras que trabajaron desde el Archivo de la Corona de Aragón hicieron este gráfico que se presentó precisamente en el destacado del Día Internacional de las Mujeres del año pasado de 2023 donde se puede apreciar cómo la presencia es testimonial a principios de la centuria y fue creciendo poco a poco desde la década de 1940 a 1950 en adelante y su proporción con respecto al número total de investigadores. También hemos podido apreciar otros aspectos como por ejemplo los perfiles profesionales que hemos ido observando donde hemos visto muy clara la importancia de ciertos grupos profesionales como es el propio de archiveras bibliotecarias y conservadoras de museos y por supuesto los temas de investigación. Dentro digamos en este sentido estos temas están en perfecta consonancia con las corrientes historiográficas del momento. Es decir, sí, había muchas mujeres investigando en las salas de investigadores pero evidentemente temas como la historia de las mujeres todavía no estaban presentes porque la eclosión en el caso de España se produce a partir de la década de 1980 pero sí que es verdad que bueno nosotros sí que hemos visto pues que esta esta división que hizo el propio boletín de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas donde pues bueno se establecen estos grandes bloques de temas pues bueno las mujeres se inscriben perfectamente en ello sí que hay que decir que por ejemplo en el tema digamos de las biografías sí que hay muchas investigadoras que van a abordar biografías femeninas no creo que es algo que sí que se podría puntualizar. Solo con mirar las cifras tanto de las unidades documentales como de las entidades no documentales pues nos damos cuenta de la importancia de tener una buena plataforma para difundir el proyecto. Si bien es cierto que Pares que es nuestro sistema de información archivística ya constituye de por sí una herramienta muy potente ya que nos permite ofrecer toda esta información al usuario se pensó desde un primer momento que la mejor estrategia para difundir el proyecto era la elaboración de un micrositio que bueno cuya digamos portada veis ahora mismo en pantalla un micrositio específico dentro del propio portal de archivos españoles. Este micrositio utiliza como elemento básico de búsqueda las entidades no documentales es decir los registros de autoridad de estas mujeres y ha permitido la implementación de un buscador avanzado que permite al usuario hacer búsquedas por diferentes criterios archivos de los que fue usuaria la nacionalidad la institución académica o la profesión independientemente además del criterio que utilicemos de inicio después pues vamos a poder ir metiéndole filtros para matizar un poquito la búsqueda por ejemplo si buscamos las investigadoras del archivo general de indias después pues podremos ir filtrando por nacionalidad que además en este caso es muy relevante porque es un archivo en el que tienen muchísima presencia las investigadoras sobre todo de América la profesión la institución para la que trabajaban o de la que procedían además bueno para complementar al buscador lo que se ha hecho ha sido elaborarse un espacio web propio del proyecto donde hemos ido volcando para aquellos que se acerquen al micrositio está dividido en cuatro grandes bloques que se centran en un aspecto diferente así tenemos pues bueno un bloque dedicado a las investigadoras donde lo que hemos hecho ha sido generar una galería de mujeres que destacaron por algún elemento concreto suelen ser interesado destacar nuestra idea además pues bueno es seguir alimentando esta galería conforme pues bueno vayamos avanzando también un poco en el conocimiento de estos perfiles más en profundidad también hemos dedicado otro apartado a los propios archivos que han formado parte del proyecto centrándonos no tanto en su trayectoria como centros archivísticos sino poniéndole énfasis en la relación que mantuvieron con los investigadores a través de las salas de consulta y es que bueno en este periodo que nosotros hemos cubierto la relación con el usuario cambia de manera radical y va a existir una preocupación por parte de los archivos por la relación que se mantenía con los investigadores y de hecho prácticamente todos ellos pues bueno van a van a sufrir transformaciones y obras que van a estar pensados también un poco en la experiencia un poco del usuario de sala el tercer apartado está dedicado a analizar de manera más profunda los propios archivos de gestión que ha sido pues un poco la base fundamental de este proyecto así como el análisis diplomático de la documentación descrita igualmente pues se han abordado por ejemplo las series complementarias que existen en los fondos archivísticos que custodian los archivos estatales no solo los del archivo general de la administración que han servido para reforzar sobre todo la información de contexto dentro de las autoridades sino también pues series relacionadas con por ejemplo las peticiones de investigadores que gestionaba el ministerio de ultramar o los archivos personales que son fundamentales para completar perfiles muy concretos y en el caso de los recursos pues bueno compilamos destacados recursos bibliográficos que nos han ayudado en la puesta en marcha de este proyecto etcétera como digo pues bueno este micrositio está llamado a ser un espacio para la investigación sobre los perfiles femeninos que acudieron a las salas de los investigadores como ya he señalado con anterioridad quisiera centrarme en dos perfiles concretos no solo por digamos no solo para entender el potencial que tiene este proyecto concreto sino en general la documentación que custodiamos en archivos estatales ambos perfiles corresponden a dos profesiones ampliamente representadas en el proyecto por un lado tenemos a María Asunción del Val que fue bibliotecaria y archivera del Facultativo de Archiveros Bibliotecarios y Arqueólogos y por otro lado a Enriqueta Ors Bresmes que fue catedrática de Instituto en la Especialidad de Lengua Española y Literatura ambas fueron investigadoras en el Servicio Nacional de Documentación y en el Archivo Histórico Nacional respectivamente y han dejado una producción bibliográfica bastante relevante al enfrentarnos a la descripción de los registros de autoridad de las distintas investigadoras hemos tenido que partir en muchos casos de la información escasa que contienen los expedientes de estas investigadoras y que normalmente se suele limitar al nombre la profesión que en muchos casos también por la edad a la que acudían al archivo pues es esa tan genérica de estudiante el tema de investigación que querían afrontar en el archivo y algún dato más como por ejemplo la persona que la presentaba ante la institución archivística normalmente otros archiveros profesores de universidad etcétera en muchos casos de estos registros sólo pende este expediente porque es lo único que tenemos sobre ellas pero en otros casos sí que hemos podido hallar dentro de nuestras bases de datos e información documentación que nos ha presentado en la experiencia de estas mujeres hay que tener en cuenta que tanto Asunción como Enriqueta fueron funcionarias públicas sin condición de tales han dejado por ejemplo un expediente personal que se custodia hoy en día en el archivo general de la administración este hecho nos facilita muchísimo la tarea para reconstruir sus trayectorias vitales y profesionales con datos a veces tan básicos y necesarios como por ejemplo las fechas de nacimiento el inicio en el cuerpo funcionarial la fecha de jubilación etcétera a la vez pues este hecho es decir el hecho de habernos encontrado más documentación nos señala el potencial de nuestros fondos para ahondar en otros perfiles contenidos en el proyecto y que tengan pues bueno trayectorias profesionales similares sin embargo en ambos casos la documentación los dos casos en los que voy a tratar pues bueno no se agotan estos expedientes personales sino que va mucho más allá Asunción del Val como ya hemos dicho fue bibliotecario y archivera dentro del cuerpo facultativo pero su caso es bastante excepcional por la documentación que custodiamos de su actividad profesional nació en 1908 en Andosilla en Navarra y era hija del matrimonio formado por José del Valcárcar y Crescencia Cordón Martín tuvo además varios hermanos de los que nos consta documentación en archivos estatales lo que añade muchísima más relevancia a su perfil cursó estudios de filosofía y letras en la Universidad Central de Madrid y luego se dedicó a la actividad docente en la capital donde además pues bueno vivió el estallido de la guerra civil finalizada la contienda ya en 1942 aprobó las oposiciones del cuerpo facultativo siendo su primer destino la biblioteca pública de Lerida desde allí se traslada a la biblioteca y archivo de la dirección general de plazas y provincias africanas de la que acabaría siendo directora la documentación generada por esta dirección general se transfirió de manera masiva a Laga lo que archivo general de la administración lo que ha permitido conservar mucha documentación generada por Asunción en el ejercicio de sus funciones así como papeles personales que quedaron en las dependencias ministeriales en el momento de su jubilación esta circunstancia hace que su caso sea especialmente interesante pues la información que nos ofrece su expediente personal las imágenes que estáis viendo ahora en pantalla pertenecen a este y además pues bueno como digo que no es poca información porque ella misma se encargó de enviar diversas memorias sobre su capriculum profesional e investigador que quedaron anejadas al expediente pues bueno a toda esta información podemos añadir la que se forma parte de esta dirección general de plazas y provincias africanas a nivel profesional Asunción del Val dejó varias publicaciones sobre el archivo y la biblioteca que dirigió las que podemos destacar la publicación hecha con motivo del primer centenario del cuerpo facultativo donde desgranaba el origen de esta institución así como su potencial para convertirse en un centro de estudios sobre África aquí lo que os he puesto es por un lado lo que sería la publicación en este boletín y por otro lado pues bueno las notas que ella mecanografiaba que son digamos el borrador final de este artículo y que se conserva en todos estos estos papeles la otra obra es la guía de fuentes para la historia del África subsahariana y que se hizo en el marco de un proyecto internacional auspiciado por el Consejo Internacional de Archivos y la UNESCO y que vio la luz en el año 1971 dentro de la documentación que tenemos en el AGA contamos por ejemplo con los borradores ahí tenemos por ejemplo un borrador con la letra la letra manuscrita de Asunción del Val también tenemos por ejemplo notas y correspondencia que mantuvo Asunción del Val en el transcurso de estos trabajos yo por ejemplo aquí he destacado en concreto pues la comunicación que le hizo el director general de Archivos y Bibliotecas Miguel Bordonao para que se encargará del proyecto para la elaboración de la guía de fuentes pues bueno ella mantuvo correspondencia con otros archiveros europeos implicados en el proyecto y también pues tuvo que hacer una recopilación minuciosa de aquellos fondos custodiados por otros archivos españoles susceptibles de entrar en esta guía la producción bibliográfica de Asunción del Val no se limitó únicamente a estos escritos relacionados con su trabajo diario como bibliotecaria archivera sino que también tienen una faceta como investigadora de la que tenemos diversos testimonios su tema de investigación fue la invasión inglesa de la isla de Fernando Po en el siglo XIX motivo por el cual hizo dos estancias de investigación en Inglaterra para consultar la documentación de los National Archives en Londres Asunción elaboró varias memorias donde justificaba el aprovechamiento de ambas estancias una de ellas financiada por el gobierno español y la otra por la fundación Juan Mark y señalaba la necesidad de dar a conocer esta temática que no había recibido todo el interés debido a la historiografía junto a esta documentación que nos permite asomarnos al perfil más profesional de esta bibliotecaria archivera pues bueno se mezclan otros papeles como digo de índole personal como puede ser pues correspondencia personal suya recordatorios de comunión o de fallecimiento que nos abren pues bueno otra faceta que puede ser de interés para la investigación el caso de asunción del val como digo es bastante infrecuente es cierto que cuando nos referimos a los miembros del cuerpo facultativo de archiveros bibliotecarios y arqueólogos contamos con un caudal documental importante representado principalmente por los propios expedientes personales como funcionarios públicos así como por ejemplo por los expedientes de depuración recientemente publicados en pares por parte del archivo general de la administración pero no siempre contamos con tal cantidad de documentación que nos permita seguir el desempeño laboral de un funcionario así aunque no nos encontramos con un archivo personal al uso el caso de asunción del val se asemejaría a aquellos casos en los que la persona ha donado su documentación a un archivo público como puede ser el caso de Vicenta Cortés Alonso cuyo archivo personal se custodia en el archivo histórico nacional en él se integra correspondencia profesional con archiveros y americanistas notas y apuntes de sus publicaciones académicas y profesionales y fotografías personales estos archivos nos permiten ahondar en estos perfiles profesionales de una manera más profunda y construir una historia del cuerpo que va mucho más allá de los meros escalafones y destinos para comprender la inserción de estos profesionales en redes de cooperación internacional en redes intelectuales y bueno entender un poco pues bueno cuáles fueron sus inquietudes más allá de su trabajo diario dentro de sus instituciones archivísticas el otro caso que quería presentar el caso de Enrique Taors nos remite a otro perfil profesional muy habitual dentro del plantel de investigadoras que hemos podido sacar a la luz que es evidentemente pues el de aquellas profesionales que se dedicaron a la enseñanza sobre todo secundaria al trabajar sobre este registro concreto pudimos comprobar que además del propio expediente como investigadora que tenéis ahí ahora mismo en pantalla había documentación sobre su pertenencia al cuerpo de catedráticos de instituto y su trayectoria académica temprana Enrique Taors nació en Madrid en 1907 y era hija de Alfredo Ors y Petra Bresmes fue alumna del Instituto Cardenal Cisneros de Madrid y cursó después la carrera de filosofía y letras en la Universidad Central de Madrid donde se licenció con premio extraordinario de licenciatura en 1928 su expediente de bachiller se conserva en el Archivo Histórico Nacional en el Fondo Universidades mientras que su expediente académico universitario está en el Archivo General de la Administración ambos nos permiten comprobar la excelente trayectoria de Enriqueta durante ambas etapas formativas así como el itinerario que siguió a lo largo de estos años y que le llevó en su siguiente etapa vital al Centro de Estudios Históricos donde se integró en el grupo de trabajo coordinado por Ramón Menéndez Pidal fruto precisamente de aquella etapa pues bueno tenemos una publicación colectiva en la que participó y que fue dictada y sacada a la imprenta por parte de otros de los discípulos de Menéndez Pidal por Fernando La Pesa y que llevaba por título la Crestomatía del Español Medieval y donde ella participó a través del análisis de varios textos durante estos años en que estuvo vinculada al Centro de Estudios Históricos fue además docente en las escuelas de verano de la Universidad Central y de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo poco antes del estallido de la guerra Enriqueta aprobó las oposiciones al cuerpo de catedráticos de instituto la especialidad de lengua y literatura y fue destinada al Instituto de Segunda Asignanza de Figueras además de la relación de servicios su expediente de depuración se erige en una fuente importante para saber cómo afrontó esta catedrática pues bueno los años de la contienda el expediente que se resolvió favorablemente con la confirmación en su cargo contiene el testimonio en primera persona de Enriqueta como era habitual en todos estos procesos el inicio de la guerra sí sabemos que bueno lo vive en Madrid donde estaba pasando las vacaciones escolares en compañía de su familia cuando llega a septiembre se reincorpora donde se hizo con su actividad su actuación en aquellos años no fue sospechosa lo que le valió la confirmación posterior en el cargo algo que corroboraron dos de sus compañeros de instituto en el expediente se menciona dos profesores a Ramón Reix Corominas y a Eduardo Rodeja Galter gracias precisamente también a los fondos del archivo general de la administración sabemos que fueron ambos dos profesores de dibujo en este instituto acreditaron la buena conducta de Enrique Taors y en el caso de Ramón Reix que después de al final de la guerra fue nombrado director del instituto de Figueras hizo un informe muy favorable donde señalaba dos puntos fundamentales que acreditaban esta buena conducta por un lado el hecho de que Enriqueta hubiese protegido los libros con contenido religioso considerado derechas tal y como aparece en ese informe de la biblioteca del centro así como la ayuda que Enriqueta le había ofrecido para salir hacia la zona nacional en este sentido estos expedientes de depuración nos permiten vislumbrar normalmente una red de relaciones entre los diferentes docentes de estos institutos que les fueron de muchísima utilidad en un momento muy crítico y de profundo cisma social recién finalizada la guerra aquí en la imagen lo que veis es precisamente el testimonio tanto de Ramón Reix como las diferentes partes de este expediente de depuración cuando finaliza la guerra Enriqueta sale de Figueras y bueno se va a ir a un nuevo destino en este caso Guadalajara donde al poco tiempo se convirtió en directora del Instituto de Segunda Enseñanza sabemos que fue una época especialmente fértil para Enriqueta en la que promovió desde su puesto las actividades culturales del Instituto y de la ciudad de Guadalajara en este sentido podemos mencionar varias iniciativas de las que se hicieron por ejemplo eco diarios locales como Nueva Alcarria y que mencionan de manera expresa a Enriqueta así la participación del centro y de Enriqueta en las conmemoraciones habituales por el día del libro fueron muy frecuentes de hecho buscando precisamente algunas noticias en prensa sabemos que desde su etapa universitaria Enrique Ors había tenido muchísima participación en eventos de este tipo en el año 1926 la Gaceta de Madrid señaló el día 7 de octubre considerada como fecha probable de nacimiento de Miguel de Cervantes el día del libro va a ser hasta unos años después que finalmente se instaure el 23 de abril como día del libro bueno pues precisamente ese año diversas instituciones hicieron actividades encaminadas a promover la lectura entre los españoles y tal y como recoge el diario El Debate en la edición de 8 de octubre del año 26 Enriqueta participó en las actividades que llevó a cabo la Asociación de Escritores de Madrid luego en su etapa como directora del Instituto de Guadalajara continuaría con estas actividades y también pues impulsó por ejemplo la actividad teatral en el centro y con motivo por ejemplo de la fiesta de fin de curso del año 45 Enriqueta se encargó de la dirección de los alumnos que representaron un entremés cervantino y un autosacramental con el objetivo de imprimir el gusto por los clásicos entre sus estudiantes y esto nos lleva pues a otra faceta de Enriqueta Os que es la de la labor de edición de clásicos dentro de su producción cabe destacar por ejemplo la edición que hizo de la Galatea de Cervantes La prudencia de la mujer de Tirso de Molina o la Raquel de Vicente García de la Huerta En este último caso contamos con el expediente de censura literaria que se custodia en el Agai que ha sido descrito por el programa Tandem y aunque es verdad que este expediente no ofrece mucha información al respecto sí que nos lleva a señalar este fondo el de la censura literaria como uno de los fondos que sin duda tiene muchísimo potencial para completar la información que estamos obteniendo en este proyecto sobre mujeres investigadoras como digo pues bueno estas breves pinceladas nos permiten asomarnos al potencial que el proyecto y el micrositio ofrecen para conocer las trayectorias de muchas de las mujeres que pasaron por nuestros archivos su puesta disposición del público y sobre todo a la comunidad investigadora permitirá seguir reforzando líneas historiográficas consolidadas que tienen a la mujer y su participación en el mundo académico y de la investigación su principal foco de interés y para acabar pues bueno en esta última diapositiva lo que veis es el retrato que se elaboró el pasado 17 de febrero en la editatona que hicimos en el Archivo Histórico Nacional pues en la que se editaron pues biografías de mujeres investigadoras utilizando nuestro micrositio en la Wikipedia y bueno es el retrato de asunción del VAL que está hecho en base pues a la foto de su expediente personal simplemente pues bueno agradecer un poquito la oportunidad nuevamente de presentar el proyecto y que queráis hacer muchísimas gracias gracias